El valor de la solidaridad Cuando dos o más personas se unen para trabajar un fin común, es considerado la solidaridad. La solidaridad tiene gran trascendencia con los seres humanos, ya que con ella hemos llegado a una gran civilización. La solidaridad nace del ser humano y se dirige específicamente hacia éste. La solidaridad es una virtud contradictoria al egoísmo y al individualismo. La importancia de la solidaridad La importancia de la solidaridad es vital para el desarrollo social. En este sentido, es importante aclarar que por solidaridad entendemos cualquier acto desinteresado que pueda significar un beneficio para un tercero. Y que en el fondo también supone algún nivel de satisfacción para aquel que lo lleva a cabo. A continuación, veremos el ejemplo de solidaridad. En este ejemplo podemos apreciar el valor de la solidaridad. Cuando el muchacho ve a la joven sola y decide ayudarla, ya que la joven teme cruzar la calle debido al exceso de carros y su temor de cruzar la calle sola. Y es ahí donde se pone en práctica el valor de la solidaridad, ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. La honestidad es el valor de decir la verdad. Es ser una persona transparente y vivir una vida con verdades. No vivir una vida basada en mentiras y falsedades. La importancia de la honestidad. La importancia de la honestidad. Hay que tomar la honestidad en serio. Estar consciente de cómo nos afecta cualquier falta de honestidad. Por pequeña que sea, hay que reconocer que es una condición fundamental para las relaciones humanas. Para la amistad y la autentidad de vida comunitaria. Ser deshonesto es ser falso, injusto, impostado, ficticio. La deshonestidad no respeta a la persona en sí misma y busca la sombra. El encubrimiento es una deposición a vivir en la oscuridad. A continuación, veremos el ejemplo de honestidad. Sí, ya voy saliendo para allá. Sí, ya voy saliendo para allá. En este ejemplo podemos apreciar el valor de la honestidad. Cuando el muchacho decide retirarse y en eso se le queda el celular en la banca. En esto llega un joven y se encuentra con el celular. Él decide quedárselo, pero en su conciencia no lo deja. Y decide ser honesto y le regresa su celular a su dueño. La dignidad que es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado individualmente y social. Con sus características y particularidades. La importancia de la dignidad. La importancia de la dignidad en la persona es muy importante porque tiene muchos valores que atañan a ella. Y son por ejemplo el respeto, la moral, la autoestima, el orgullo, entre otros. El ser humano posee dignidad por sí mismo. No viene dada por factores o individuos externos. Se tiene desde el mismo instante de su concepción y es inalienable. A continuación veremos el ejemplo de dignidad. Tengo que estudiar un examen. Hermanito. Habla. Matiravirria. No puedo, estoy estudiando. Pero eso no te va a dar hablar de tu futuro, loco. ¿Qué estás estudiando esa vaina? Tengo que estudiar, hermano. Yo te paso la copia ahora. Matirá. No, hombre, mejor estudio, no. La copia no. Ella está esta pelada que te está esperando. Matiravirria. No, 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 mejor no. Ya, friend. Está fallando. En este ejemplo podemos apreciar el valor de la dignidad. Está el joven estudiando para su examen cuando llega su amigo insistiéndole que vayan a jugar. El muchacho, seguro de su respuesta, le responde que no. A esto se debe el valor de la dignidad. Estar seguro de tu respuesta no dejaste de influir por tus amistades ni la presión de grupo. Ser orgulloso de sí mismo y estar seguro de uno mismo. En el transcurso de este video aprendimos sobre la solidaridad, dignidad y honestidad. Aprendimos en la honestidad que vivir una vida basada en mentiras realmente no es bueno porque al final y a cabo la verdad siempre se llega a saber. Si es mejor ser honesto, decir la verdad. En la solidaridad aprendimos ser solidarios con la gente, ayudar sin esperar a nada a cambio. En la dignidad aprendimos a no dejarnos influir por la presencia de grupos y las amistades. Tener una respuesta segura y no dudar de ella. A continuación veremos lo que son los bloopers. Sí, ya espérame, ya voy saliendo. A ver si tengo dinero, ay si tengo, vámonos. Ok. Sí, ya voy saliendo. Sí, ya voy saliendo hacia allá. No, pero no perdón. No, no, pero hay que hacer un lugar, güey. Hay que hacer un lugar. Está bien, pero es eso. Tío, tengo miedo, me voy a cruzar la calle. Es imposible. ¿Cómo no vas a poder cruzar la calle? Que después viene un carro y me atropella. Más que si, acasada ahí cruzados, me da miedo A ver, te tiras también como hasta Así A ver en el carro No, 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 no Me da miedo Que pena Quién era? Vamos a tomar examen Ay Dios mio que pena, Dios mio Que 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 El 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 El